Pues no sé qué le opina usted de esta noticia. Dice, las federaciones críticas del PSOE desafiarán a Sánchez con un frente común sobre financiación en el 41 Congreso. Pues sí. Aquí lo tenemos igual. O sea, autonómicamente es verdad que no tiene el control de los núcleos de poder autonómico. Eso es cierto. Sí tiene la mayor parte, pero lógicamente si tiene controlado Cataluña, si tiene controlado Andalucía y si tiene controlado Madrid, tiene la mayoría en el Congreso. Sí, eso está totalmente claro, pero vamos a ver. Luego va a hacer una limpia tremenda en el Congreso, porque al propio Lobato se lo va a cargar, a Juan Espada Sanchista de pro socialista de antiguo también se lo va a cargar, con lo cual yo no sé qué es lo que realmente le va a quedar. Y el poder que tiene el partido Sanchista en estos momentos es Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña, valga la redundancia, tiene a Adrián Barbón en Asturias, que yo no sé hasta dónde va a llegar este buen hombre, y luego tiene a los dos varones con B, que se supone que son la fuerza crítica que queda de lo que fue el Partido Socialista Obrero Español, ahora Partido Sanchista, que son Lan Bang y Page. Lan Bang, pues no sé yo hasta dónde puede llegar el hombre, bastante, y ya lo siento bastante, bastante limitado hasta el hombre por la enfermedad que padece, y lo siento enormemente, y le deseo lo mejor en eso, pero Page, Page juega, Page juega, y hombre, yo creo que de jugar ya está bastante bien, yo creo que de jugar, oye, juega con tus nietos que ya debes de tener alguno.